No me drogo, no me drogo, porque estoy muerto. Claro, ahora sí. Escúchame. ¿Con manos? ¿Eh? ¿Qué me...? ¿Qué dicen? ¿Con qué vas a venir? ¿Con qué vamos a venir? Camarones. Nos estamos yendo al carajo. ¡No! Escuchen esto. Lo que van a... Jujuy, ya sabes lo que te dije que sí, que no. Ah, uh. Este es un tema... Escuchen. Ayer Facundo Moyano estaba en un programa político. Sí. Donde confirma que estaba separado de Eva. Ajá. Su mujer, casados. Eva, tengo esta información y la voy a chequear con la protagonista, se entera que estaba separado de Facundo, su marido, por la televisión. ¡No! ¿Qué? Estaba en la casa de quién? De Jujuy Jiménez. Pueden creer, encima yo tenía... ¿Cómo? No lo puedo creer. Sí, no, no. Tremendo, la verdad que... Contame cómo fue. Estábamos comiendo, teníamos cenita programada y de repente, en realidad, a ellas le empiezan a llegar mensajes de la familia y tal, de como, Eva, ¿qué pasó? ¿Estás viendo? Eva no entendía nada porque no era lo que habían hablado. Me jodés. A ver, honestamente, no me voy a meter en detalles de ellos. ¿Hace rato están separados? No, 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 no. O sea, venían mal. Porque ella empezó a trabajar en este programa y... Ah, un castrador. Y como que no, 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 se ve que no compartía con eso, no le gustaba. Algo así, digamos, como que no quiero decir... Típico, no tenés la necesidad, ¿para qué vas a ir a ese lugar? No acompaña, no pasa. No acompaña, pero a ver, ¿cómo fue la situación? Esto, ella venía contándoles a ustedes que no estaban muy bien. Claro, eso, sabíamos que estaban ahí como que... Bueno, ella... O sea, Eva, no sé si ustedes la conocen, pero es la persona más... No, no tengo el gusto. No, es un amor muy... Como buena mina, ¿viste? Esa gente de buena madera, súper trabajadora de los diseños de la mura. Divertida, me contó mucho Sol Pérez. Exacto, bueno, compartimos ahí en el Challenge. El año pasado estuvimos juntas y yo la conozco incluso de antes. Y viene con Facundo hace un montón, no sé cuándo que sale de novios. Sí, pero para... Porque digo, pobre, me da mucha pena, digo... Horrible, enterarte. No, no, me da mucha pena, pero digo, ¿cómo en un punto se ha sometido a una persona que le maneja la cabeza, no? Porque digo, cuando estaban de novios, él la recontra cagó, la dejó totalmente expuesta con Nicole Neumann, después ella aceptó casarse con él. Ella está enamorada. Ella al día de hoy está enamorada. Está enamorada, locamente, es más, está... ¿Está enamorada o obsesionada? Planeando tener una familia. No, 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 amor, o sea, realmente... Pobre, no, no, porque me pongo al lado de ella y me pienso. Pero para terminar, para, ¿vos estábamos ahí con el sushi? ¿Cómo estaban comiendo? Claro, estábamos comiendo, charlando, nos estaba contando también su experiencia. Ella está feliz porque de verdad era un sueño que está viviendo y se concretó. De hecho, mi hermana es su representante, yo las vinculé, hice que empiecen a trabajar juntas porque ella estaba medio sola y mi hermana es de confianza. Entonces, Evy, Evy es amiga, yo la quiero. Y realmente fue como durísimo verla porque fue en el momento de decir que no estaba sola. ¿Qué pasó? Ella empieza a recibir mensajes de su familia que le empiezan a decir, tipo, Eva, ¿estás viendo qué pasó? Porque fue como medio balde de agua fría, no se lo esperaban, ¿entendés? Obvio. Vos podés tener una discusión o estar con diferencia por momentos, tantos años en pareja pueden pasar, pero no se esperaba que esto salga al aire. Que él lo diga, estamos separados, no voy a hablar de tal tema. Exacto, al aire no era lo que habían quedado, tenían que planear a ver qué iban a hacer, cómo lo iban a manejar. Pero por eso, a ver, si vos decís, iban a ver cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a manejar, la determinación ya estaba tomada. Sí, sí está. Sí, y ella con la esperanza de que no sea de... Bueno, porque a veces, muchas veces sucede que el otro no se quiere dar por enterado de que, che, me quiero separar y el otro sigue pensando que lo va a poder resolver. Pero está todo perfecto y de repente es solo porque entras a un programa de televisión, de baile, que sí me es tu sueño, que al principio dijiste que estaba todo bien, que te apoyo, pero no me gusta, pero te apoyo, primera participación y pum, separado. No, eso no se hace. Pero, 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 porque ella dice... Es fue un programa político, no tenía nada que ver. Claro, de última decís, mirá, no voy a hablar del tema, punto. Pará, quiero seguir un poco... Pará, pará, pará. Pero quiero terminar en la historia para que le termine de contar cómo... Lo que quiero hacer una mención de esto que dice, porque para mí no es menor, o cuando vos decís, no es lo que habían arreglado y cómo lo iban a implementar y cómo lo iban a trabajar, es porque la decisión ya estaba tomada entonces. Pero ella venía de charlar con él de su casa, ella llega a mi casa y me dice, sí, no, que estoy... me empieza a contar que estaba como medio en una, pero estaban charlando, que mañana, tipo, hoy se iban a juntar, a ver cómo, cómo iban a manejar esta situación, porque no la estaban pasando bien y quieren cuidar la pareja porque se quieren. Pero hicieron terapia de pareja o algo para... Bueno, Eva insistía con eso, tipo, sentémonos, hagamos terapia. Estaban como viendo, ¿entendés? Y el otro de repente, pum, lo dijo al aire. No sé, nos separamos. ¿En el aire qué dice? Ahí la pasó muy mal, ella se larga a llorar. Empezó a llorar con nosotros y nosotras, tipo, bueno, amiga, tranquila, viste, no sabés, o sea, más que contención y tratar de escucharla y acompañarla. Horrible. Y es eso, así que... Y en medio de un programa político. Sí, ella estaba ante... Él estaba con Luciana Geuna y Maru. Capaz le dijeron, che, pregúntame. Capaz... No, no, porque fue muy picante. A ver, fue tajante. Fue tajante y dijo, estoy separado y no voy a hablar del tema. Le pregunta por la participación de ella en el programa de televisión y él le contesta muy tajante. Facundo, cuando quiere, tiene una cara que no puede sacarlo con nada y le contestó muy tajante y dice, el clima, te das cuenta que se cortó. De ahí se levanta eso y dice, Facundo, vamos a salir a todos lados. Ahí va, le empezó a explotar el celular, todos periodistas preguntándole. Ella sin saber bien cómo manejarlo porque también para ella era re importante este momento. ¿No lo empezó a llamar? Viviendo un sueño. ¿No lo empezó a llamar? No, empezó con mensajitos. Pero, ¿verdónde? ¿Qué le dijo? ¿No están juntos? ¿No viven? Sí, conviven. Están casados. Están casados. Está bien, pero después se fue a su casa. ¿Dónde durmió? Ella, Eva, se fue de tu casa. Se fue a dormir a su casa. Se fue a su casa a dormir. Y ahí supuestamente se encontraron. Y no sé qué... Bueno, yo... Pero no habló antes. Le mandó un mensaje. ¿Qué le dijo? Hijo de... Bueno, no sé. ¿Y él le contestó? Y sí, sí, estuvieron ahí. ¿Pero y qué le contestó él? Bueno, no voy a dar detalles. Ah, claro. Ok, ok. Son cosas de ellos, pero sí, esto pasó anoche y estaban... Pero es la cosa más importante, me parece espantoso que haya elegido en ese momento y por la pantalla decirle. Porque ella encima no se lo merece. Y vos me decís que es una forra o descuidada, que no le importa. Ustedes no saben cómo ella lo cuida. Y aunque fuera forra y descuidada, no se merece que le expongan así en televisión, chicos. Y más algo que no acordaron. Cuando vos no estás preparada toda la vida para contarle y no le contaste a tu familia ni nada y todo el mundo sufre. La pregunta es, sin contar detalles, cuando ellos dos empiezan a hablar después de esto, ¿él le explicó el por qué lo contó públicamente? No, no explicó. Que nosotros le decíamos preguntarle por qué dijo, qué hizo, qué está haciendo. O sea, por qué lo resolvió de esa manera solo, ¿entendés? Claro. No era lo que habían acordado. Y ella estaba como, bueno, en crisis cuando te estabas enterando en ese momento, ¿entendés? Decía... Horrible. No es que me esté separando por que estoy cumpliendo mis sueños en un programa. No. Pero ¿será que la está castigando porque están bailando? Y, a ver, es que es lo que ella piensa. Es como, me estoy separando por esto. O sea, porque estaban bien. Realmente estaban re bien ellas. La palabra concreta cuando le preguntan... Es muy probable que siga, que vuelca, capaz termine el programa y vuelvan a estar juntos, ¿entendés? Pero en este momento... Sí, ella lo dijo en primer momento en la pista, dijo en primer momento como que no estaba demasiado acuerdo en su participación y demás. Es lo que dijo concretamente cuando preguntan sobre, le quieren preguntar, qué opinaba de la participación de ella en el programa. Él concretamente responde, no voy a hablar porque no me corresponde, ¿no? Sobre la separación y demás. Igual, pero primero dice que estoy separado. Eso fue lo fuerte. Vamos a escuchar. ¿Qué? Sí. Bueno, vamos a, por favor, vamos a escuchar qué fue lo que dijo anoche este señor. Que su esposa forma parte, está, forma parte de bailando. Eso es algo que a usted lo incomoda, lo pone... Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Ah, perdón. No me corresponde. Nada para agregar. Había un montón de preguntas relacionadas con lo que implica, de alguna manera, formar parte de la política. Porque no estaban separados, porque en realidad no estaban separados. Sí, a él le molestaba que estén él bailando, pero no separados. A ver, yo quiero decir algo. Es que tienen crisis diferencias matrimoniales que puede tener cualquier pareja, digamos. Por eso, yo quiero decir esto. A ver, yo, para mí, una pareja no está perfecta y se separa por un programa de televisión. Horrible. Pero para. Pero si así fuese, le está sacando un peso de encima. Se está sacando un peso de encima ella. Porque si vos tenés un tipo que está bárbara y te deja por un programa de televisión, no te sirve el tipo. Para nada. Ni para formar una familia, ni para envejecer con él, ni para nada. Pero ¿cómo hace cuando estás enamorada y estás deshidratada? Pero del dolor, enterarte de una cosa así. No, no, está bien, pero por eso digo, hay un capítulo que nos estamos comiendo, o él realmente es una persona que no te sirve, no le sirve para una relación sana. Él hizo el duelo estando juntos y dijo, estamos separados. Pero yo creo que es algo definitivo. Para mí, él respondió como medio de enojado, desde un lugar de, medio hasta inmaduro también de responder por, estoy separado y no quiero hablar del tema, tipo, ¿y acá se termina? Pero ahí me parece que es la peor parte y me sube un poco la danalidad, es cómo dos personas que son personajes públicos y pueden resguardar un montón de cosas para que no se sepan, ella está comiendo con vos en tu casa y se entera por la tele que está separada. Ahí tenés que empezar. ¿Cómo no? Vas a llorar, estar con tus amigas, tu familia que te pregunta qué pasa. ¿No sabés dónde durmió anoche, Eva? Ella, sí, en su casa. Es más, le dije a mí, avísame cuando llegué a tu casa, llegó a su casa. ¿Y él estaba o él no quiso volver? No, bueno, ahí no sé, porque estaban hablando. Ella se fue hablando, estaban en crisis, digamos, como re triste. Claro, sí, sí, claro, ¿cómo no vas a estar en crisis? Es horrible lo que le hizo. Sí, sí, sí. Y ella encima, o sea, la parte esta, ¿no? Donde estás como cumpliendo un sueño, hace un montón que soñaba con estar en ese programa y darlo todo y de repente no tener el apoyo más importante que es el de tu marido, tu pareja, es muy fuerte porque te condiciona un montón. Pobrecita. O sea, ella era capaz de no estar... El apoyo no lo conozco a nadie, pero el apoyo es porque no le gusta el trabajo que hace ella. Sí, sí, no le gusta la exposición. Supuestamente la exposición pública, pero al final él terminó exponiéndolo porque, ¿entendés? Habló él solo. Él habló mucho más que ella. Y él ahora está en el foco... O sea, ahora estamos hablando de esto porque él lo habló. ¿Tamás se te ocurría copilar sobre el trabajo de otra persona, por más que sea tu pareja? Un horror. Bueno, pero no todos los hombres son iguales. A ver, yo no... Mi señora no... A ver, yo no estoy de acuerdo si es asaltante pone... Claro, obvio. Ese es un trabajo lícito. Sí, sí, claro. No sea algo que afecte a la familia. Va. Un horror. ¿Posibilidad de que vuelvan? Para mí, si termina el programa y vuelven. O qué pasa. No sé, no sé. O sea... Bueno, chicos, vino la primavera. Ojalá, pobrecita, mandale un beso enorme, que la abrazo. Bueno.